hola a todos soy Rizako estoy aquí en Puebla de regreso estoy cargando mi guitarra ukulele porque acabo de salir de mi clase de música y bueno donde me encuentro hoy me encuentro en cench a ver si puedo centro escolar de niños y me están invitando a los profes y los niños de aquí de cench para conocer al espacio y también para que conozcan mi cultura de japón sí creo que voy a chillar un poco porque estoy viendo a los niños cargando bandera de japón y todo pero pues ustedes me acompañan a ver a conocer a cench vamos a entrar a su espacio vamos ya estamos acá entrando a este espacio y veo a los niños dándome bienvenidas hola niños cada uno de ellos este creo que se representa a los de figuras famosas cerebres de aquí de puebla como te llamas de cesareta y estás vestiendo como quien china poblana hoy china poblana ya ves ya ven que te lleva como el vestido que yo me he visto de mi intro que bonito hola hola cómo estás quién estás presentando presidente de méxico mucho gusto señor presidente wow que lindo gracias con como dice bienvenidos este hola en japonés y ves ajá porque aquí estamos con un amigo colombiano que es teatrero es profesor de teatro nos invitaron a los dos sí por eso están banderas de japón y colombia wow todo dibujaste sí aprendí mi nombre de santiago watashi no namai santiago desu wow 100% a la perfección gracias wow santiago desu qué lindo gracias lo aprendiste por mí sí gracias santiago gracias mucho gusto wow gracias también viene con idioma japonés yokoso es decir bienvenidos justamente wow qué bonitos cómo te llamas alejandra alejandra muchas gracias wow me encanta es cierto y estamos aquí para este celebrar el aniversario de sanch también cierta cuántos son de sesenta y cinco ajá cumplen ya cumplió verdad cumplió sesenta y cinco años de aniversario aquí en sanch ¿cómo te llamas? Jacqueline Jacqueline ¿y tú cómo te llamas? jaceline jaceline wow y este podrías ¿quién lo dibujó? ella fuiste jaceline wow también pusiste bandera de colombia y de japón se ven muy lindas ¿te gustó? Eduardo se llama Eduardo gracias ay también tiene como uniforme de sanch qué padre yo quiero uno así de sanch gracias ah mira wow wow ¿sabes ver lo que dice? sí dice colombia ajá se han apagado las patas ajá pues sí es de Nihon es mi país Japón dice kitei tada ki arigatou gozaimasu gracias por venir me escribieron sí claro que sí está perfecto gracias en serio en serio wow gracias gracias wow esto no me no me esperaba la verdad oh qué lindo México me recibe con los abrazos abiertos es de por fin las últimas paredes wow wow mucho este frase en japonés aunque siento que esta era real pero voy a intentarlo de todas formas bueno puedo este ver lo que leer lo que dices es que es que todo este al revés pero está bien todo bien muchas gracias a ver podrían explicar un poco de de su dibujo bueno yo acá quise representar a las aves de Colombia y de Japón wow y también quise representar la unión que tienen estos tres países ok tienes algo para decir de ellos no muchas gracias muchas gracias por el recibimiento y nada el cóndor el cóndor sí es una ave grandísima que es de allá de Colombia si vieron que agarra como tres metros de envergadura cuando abre las alas y es una cosa así como así de alta eso es muy típico allá muchas gracias muchas gracias de verdad gracias gracias y la última pareja gracias por esperarme por mucho tiempo creo que tardé como media hora este ¿cómo estamos? bien ¿cómo se llaman ustedes los dos? yo Camila Camila no ¿cuántos años tienen? doce ¿están en cuánto grado? en primero primero de? secundaria secundaria wow ya todos se ven un poco grandes ¿no? todos son de primero de secundaria sí ok ok y pusieron bandera de Japón y de Colombia me imagino muchísimas gracias sí me encanta muchas gracias por todos los recibos este la verdad no esperábamos así si no no sé qué decir muchas gracias el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec es una institución educativa pública del estado de Puebla la cual forma parte del sistema de centros escolares de Puebla CENCH se fundó el 15 de enero de 1957 bajo el mandato del gobernador Rafael Ávila Camacho quien gobernó de 1951 a 1957 la historia y tradición de esta institución ha generado infinidad de distintivos sin embargo los de mayor representación son su escudo elaborado por Antonio García Díez quien diseñó el entrelazamiento curvado de las letras C y E a las cuales posteriormente se le agregaron seis estrellas el escudo del heroico colegio militar y el pebetero ubicado en la pista verde una réplica del pebetero de los Juegos Olímpicos México de 1968 y a continuación con la bienvenida tan cálida de los niños aquí de CENCH estoy aquí con director señor Eduardo en su sala de director mucho gusto conocerle y le quiero preguntar sobre lo que se trata aquí la escuela su historia su valor que tiene aquí en estado de Puebla podría hablar un poco de todo por favor nuestra institución este pasado 18 de febrero cumplió 65 años 65 años y este es un modelo educativo único en el país no van a encontrar en el país un sistema como este este se denomina sistema o subsistema perdón de centros escolares normalmente a cualquier institución educativa se le dice centro escolar pero bueno a nuestra institución como algunas otras somos 34 centros escolares aquí en el estado de Puebla y se le considera como subsistema qué características tiene bueno atendemos a chicos desde los 40 días de nacidos pasan por preescolar pasan por educación primaria pasan por educación secundaria pasan por educación de preparatoria porque estamos incorporados a la Universidad Autónoma de Puebla y tenemos también otra área que es la de capacitación para y en el trabajo sí entonces tenemos alumnos ah de hecho también tenemos una escuela de danza y tenemos alumnos desde 40 días hasta 80 años si es que quieren venir a la escuela de danza si ustedes tienen conocimiento de un poquito de lectura una batalla contra los Estados Unidos la idea era pues controlar como en todas las guerras pues controlar al país que se le ganaba palabras más palabras menos entonces que hace Estados Unidos quiere controlar al país y se va precisamente a ese castillo de Chapultepec en donde era una escuela militarizada ok era una escuela militarizada y el alumno más grande en aquella época pues ni siquiera pasaba los 20 años o sobre todo los que ya tenían a lo mejor los que ya iban a salir con algún grado tal vez rebasarían los 20 años si entonces era prácticamente era un centro escolar pero militarizado entonces dicen bueno vamos a tomar esa instalación y con esto se tiene que rendir el se tiene que rendir el país pero jamás se imaginaron que había niños en ese colegio como pensaban que era militarizado como era militarizado obviamente el colegio si pues había jovencitos desde los 14 a los 13 años estaban cursando si tal vez el nivel secundaria pero también su situación militarizada y hay 6 6 niños que fueron significativos cuenta la historia nos dice la historia si de hecho uno de ellos es poblano o fue poblano quise decir si tienen oportunidad aquí en la 11 oriente maestro Demetrio en la 11 oriente está su si está en una glorita pequeña está su monumento si Juan Escutia entonces este chico era de Puebla pero realmente combatieron contra niños si entonces exactamente a quien se le ocurrió lo desconozco pero decidieron nosotros vamos a atender a niños si y los niños más significativos de la historia son los niños héroes de Chapultepec entonces por eso en la escuela se denominó o se denomina quise decir centro escolar niños héroes de Chapultepec a continuación haremos mención de nuestros invitados especiales que hoy nos honran con su presencia estrechando la sujanidad Rizako Onishi representando a Japón Eduardo Carlos Furiati de Colombia director en Puebla de la compañía de teatro de Puebla engresado de la licenciatura de comunicación gráfica publicitaria por la Universidad del Valle de Puebla también es productor docente y actor sus inicios centrales fueron en Colombia país donde creció en las ciudades de Barranquilla y Bogotá para el 2008 llega a Puebla México colaborando con varias compañías locales e impartiendo cursos de cloro en Bellas Artes UPAE posteriormente como docente del teatro en el Instituto Mexicano Madero colaboró como actor en la apuesta del delirio de Lucas desde el 2014 para el festival internacional Héctor Azar mismo proyecto ganador en segundo lugar la MED en Puebla en 2018 Muchas gracias por todas bienvenidas la verdad la verdad no esperaba algo así entrando a la escuela vio a todos sus caras muy emocionadas con sus regalos con las con las flores yo no he podido ver a todos sus este dibujos así que me den chance después para conocer todos ustedes me van explicando cada uno de ustedes por favor he vivido aquí en México yo vine aquí por la primera vez hace 10 años yo estaba estudiando en la prepa vine aquí en Puebla y estudié por 10 meses viviendo con una familia poblana estudié en la zapata Emiliano Zapata y otro colegio mundial estaba por San Pedro no se dice de su ética pero bueno toda la enseñanza que me han dado México mi familia mis amigos le habían salvado mucho mi vida cuando tuve muchos problemas en Japón como que Japón es una sociedad muy cerrada porque lo de historia Japón cerró por mucho tiempo su frontera hacia los extranjeros y ven que es un país insular no hay contacto con otros continentes sí por eso tenemos pensamiento un poco más cerrado que lo que tienen ustedes los mexicanos los latinos aquí sí entonces me ha pasado mucho muchas veces me ha pasado no cosas que me han molestado y en ese tiempo y en ese tiempo la enseñanza que me dio México me saludó mucho me ayudó mucho sí por eso que yo les animo de mi parte que conozcan a otra cultura para que abren su mente para que sí para que abren su mente y que le ayuda abre una carta y una carta que muy buena pregunta pero al mismo tiempo es muy difícil de contestar porque tienen muchos pedazos de belleza sí pero sobre todo qué es la actitud que tiene aquí la gente la actitud de apreciar la familia la amistad y estar al lado de la persona en necesidad ¿sí? y poder expresar el agradecimiento a través de palabras tienen palabras muy bonitas ¿no? por ejemplo de preguntar ¿qué tienes? esto se me hace wow me sorprendía mucho esta expresión de preguntar ¿qué tiene esta persona? eso quiere decir que estás pensando en esta persona ¿no? sí y también este expresar de modo físico abrazar besar apachar estos tipos de ¿cómo decir? apreciar la conexión entre personas sí es eso creo que es la parte que me gusta más de México nosotros viviendo en Ciudad Puerto unos 14 años entonces pues sí conozco un poco más de la ciudad un poco más de México me encanta México es es un hogar maravilloso es un lugar maravilloso para crecer estoy muy agradecido también con los maestros por la invitación y cada vez que ustedes aplauden yo siento y en el teatro tenemos esa costumbre que esos aplausos no son para los que estamos arriba sino son para ustedes que gracias a ustedes hoy se pudo hacer todo esto que pusieron tanto esfuerzo de verdad que que lo hizo y pues mi persona estamos muy agradecidos por el trabajo que han hecho por las cartolinas por el recibimiento por ahí me acuerdo que alguien dibujó una guacamayita pero si es un ave muy común en Colombia también Icónico de la escuela ¿Cierto? A ver ¿Cómo te llamas? Me llamo Camila ¿Y tú cómo te llamas? Dana Paula Entonces con Camila Empezamos tu cuenta Por favor, enséñame cómo es Bueno, pues el monumento fue Emprendido por Rafael Ávila Camacho Quien también hizo la escuela ¿Camacho? Sí, Camacho Quien hizo la escuela en 1955 Entonces él fue quien gobernó El estado de Puebla de 1951 a 1957 El monumento de hecho Sí va a ser dentro de ocho meses Durante ocho meses Pero se alargó Porque trajeron roca volcánica Entonces se alargó un año Más o menos y cinco meses Y este monumento es como Lo que representa la escuela Y lo que representa a los niños héroes Ya que hubo una gran batalla Y pues gracias a eso tenemos esta escuela Muchas gracias por la explicación ¡Wow! Mi respeto a los seis niños Son seis, ¿verdad? Sí, son seis Ok Y Dana Paula Veo que es un espacio gigante Sí ¿No? Y aparte de las salas hay muchas cosas veo Sí, demasiado Ah, y cuéntame de tu parte favorita Para pasar un tiempo con ella La pista verde Bueno, es que es muy grande Y puedes hacer ejercicio o deportes ¡Wow! Sí ¿Y también ahí tienen clase? Algunas veces Educación física Educación física Sí, de hecho ahí fue eso Antes de la pandemia Fueron ceremonias del aniversario del SENS ¡Wow! Sí ¡Wow! Con cientos de personas Sí, también con este También de aquí Aquí donde estamos parados Es este En Navidad se celebra muy grande Bueno, antes de la pandemia ¡Wow! ¡Qué excelente! Es el encendido de dulces Viene nuestra Bueno, la banda de la escuela Y se llena de gente ¡Wow! Sí Muchas gracias Mucho gusto conocerlas, ¿eh? Muy bueno Bueno, el gusto es de nosotras Sí ¡Oh! Gracias Ustedes no me van a creer Tanto amor y cariño he recibido en un solo día, ¿eh? Hasta me regalaron su playera de SENS El aniversario de 65 años con Bandera de México Porque hoy el día 24 de febrero Es el Día Nacional de Bandera Sí Les agradezco mucho por recibirnos Y enseñarnos Sobre su espacio Y la cultura aquí de Puebla De todo México Espero que también a ustedes Ha sido una convivencia Informativa Agradable ¿Sí? Y que nos comentan De lo demás A dónde puedo conocer Sobre educación La cultura aquí de Puebla O de México Y seguimos con nuestro próximo video Aquí Sigo Viviendo en Puebla Saludos Y que nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.